¡Suscríbete al canal! He estado mirando y bueno, ha prendido puño meteoro en el nivel 61, creo que ha sido 62 y bueno pues tiene psíquico, cola veneno y ataque ala. Antes tenía pistola de agua pero se lo he cambiado por puño meteoro porque bueno, yo creo que a lo mejor ese nos puede servir para el puño meteoro. Y bueno, vamos a ir yendo para el gimnasio, vamos a usar un repelente para que no nos aparezca ningún Pokémon salvaje. Solo ya usaré un... bueno, usaré lo que sería ya un antirrepelente, a ver, vamos a ver... ¿Dónde estaban los...? Aquí, vale, me quedan 7. El pañuelo elegido aún no he pensado aquí en ponérselo pero bueno, bueno, vamos para allá. Brutamente que ya capturamos ayer, vale, vamos para allá, vale. Vamos a probar, vamos a probar como va a tiranitar, vale, lo he probado, va muy bien, por lo menos para mí, para mí va muy bien, nosotros ya veréis si funciona o no funciona, pero bueno, vamos a ver. Y me saca un Thor Coal, bueno. Bueno, ahí está, aquí hemos echado Wilfredo, ay Dios mío. Y vamos a hacerle... Un Psíquico mismo, a ver. Me va a agotar, vale. Por un... por menos mal que no he pensado en sacar a... Luis, porque si no, con eso yo creo que me debilitaría un poco más de lo normal, vale. Y ahí, estamos Thor Coal debilitado. Vamos a por el siguiente Pokémon, que es más ni menos que un... ¡Ay, pachicho! ¡Qué juego! ¿Qué dices? Vale, pues vamos con Luis, ¿qué haces tú con un juego? ¿Un really? Pues vamos Luis, confío en ti, que puedas vencer a ese juego. Loco, pero ¿qué hace con un juego este? Vamos ahí con... Planta feroz. ¡No! ¡No, no, 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 no! El Pokémon más... El ataque más potente de... Pokémon... De... ¡Planta, perdón! No me salió. Si es nivel 39, ¿qué es lo que digo? Es nivel 39 y yo quejándome. Really, niggi. Pues nada. Debilitado. Me acabo de dar cuenta del nivel, tío. ¡Seres subnormal! ¡Soy subnormal! Bueno. Arreados. Vamos a atacar Wilfredo mismo con... Con ataque ala yo creo que puede debilitarlo fácilmente y sencillamente. Vale, lo mismo, pero bueno. Nivel 41 vamos con... Ataque ala. Yo creo que lo debilitará, ¿no? Es muy eficaz. Ahí estamos. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Wilfredo! Vale, ahí estamos. Y vamos lo más rápido posible hasta... Hasta el líder, que creo que es aquí. No me dais mucho caso. ¡Ah! Tengo que pelear. ¡Sí o sí! ¡Dios! ¡Por nada! ¡Pelear! Pues bueno, vamos a ver qué Pokémon nos saca... Esta vez solo tiene uno y nos saca un Meowth. Un Meowth. No está mal. Bueno, en fin. Eh... Oh, no. He mentido, ¿vale? Un segundo que estoy pisando el cable de los cascos nuevos. Y no quiero romperlo ya. Vamos a ir con... Con la veneno, a ver mismo. A ver cuándo le quita... Pues claro que lo va a debitar, Jason. Si eres más nivel que él, ¿qué te está esperando? Oh, vale. Estamos 704 de experiencia. No está mal. Y... Creo que es aquí. Me diréis, ¿poco? ¿Qué vas a hacer, surf? ¡No quiero luchar contra la entrenadora! ¡Hala! Creo que tengo algo para curar. Si no os recuerdo mal... Claro que tengo para curar. Soy normal. Ja, son... Vale, vamos a usar... Bueno, de momento... De momento no va. De momento no vale. Vale. Isla Spuma. Como ya os dije, aquí se puede conseguir el juego, que es bajando por esas escaleras de ahí. Pero nosotros lo que nos importa más son los líderes del gimnasio por ahora. ¿Cómo que...? ¿Tú qué me dices? Hola, futura leyenda. Entre los cobros de las obras y todos los entrenadores que hay por aquí, no te será fácil llegar hasta Blaine. Pero si has derrotado a los entrenadores sin... Te podrás abrir camino. Vale, pues nos saltamos uno, porque paso de pele... Pues no voy a ir libre de pelea. Ah. ¿Cuál sería el camino más corto? Hasta llegar a él. Vale, eh... Nommel. Vale, me saca un Pokémon tipo fuego. Qué raro. ¿Esto está raro de unidad? Bueno, sí, yo... Sí, no. Está raro de unidad. Abatidoras. ¿Qué coño? ¿Adquirió insomnio? Bueno, a ver si debilita a Nommel. Hoy estoy tonto, eh. Hablando. En serio. Bueno, pues ahí está. Derrotamos al primer Pokémon, que fácilmente... Vale, a ver. Si tiramos para aquí, no nos va a dejar, creo. Creo que se va a tirar para atrás. O tal vez sí. Vamos a pelear, a ver, por acaso. Hemos perdido el gimnasio de Isla Canela. Y ahora no tenemos que ir. ¿Dónde ir? Un Lunatón, ¿vale? Tipo Roca, creo que es. Tipo... Tipo Roca, ¿no? Tipo Roca algo. Vamos a ir. No sé por qué le he hecho ataque de ala. Pero si lo debilita bien, vale. No muy eficaz, pero casi. Destructor. ¿Por qué me usas destructor? En fin. Vamos a ir con otro ataque ala. Vale, pues sí. Es tipo tierra, seguramente. Porque no... Bueno, Roca, perdón. ¿Por qué no le afecta? O tierra. Tierra, tierra. Vale, tierra, sí. Tierra. Ahora es cuando me equivoque y me dice... Tú eres gilipo, ya es tipo Roca. Pues... Pues vale para vosotros. Vale, y yo... Yo es que me olvido de qué tipo son. No me digas que te vas para atrás. No me jodas que te vas para atrás. No me vas a... Hijo de putics. Herald Cross, vale. Pues bueno. Tiene un Herald Cross tipo bicho. Como que con... Con la veneno mismo. Yo creo que lo... Aunque sea. Garra, dragón. Ay, bomba. Ay, pues, chicho. Vale, no me ha quitado mucho. Pensaba que me quitaría más. Vale, vamos aquí con ataque ala. Y... 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 Ay, está debilitado. Ah, que es muy eficaz. Ay, pachicho. De verdad, sí es tipo bicho, Jason. Lo has hecho antes. Son normal. Estoy tonto hoy. En serio, estoy tonto. Vale. Ahí se va. Si le tiro para allá, ¿se irá para allá? O se vendrá para acá. No sé. Vamos a perder. No me voy a abandonar, aunque hayamos perdido nuestro gimnasio. Puedo ser... Eh... Puedo ser perdido nuestro gimnasio. Me he perdido incluso yo. Puedo ser perdido nuestro gimnasio. Tipo roca, planta. No creo que era. Roca, tierra o... Si fuera roca, planta. O tierra, planta. Hmm. Vamos con ataque ala mismo. Masa cósmica. Se sube el ataque y la defensa especial, creo. La defensa... Y la defensa especial. Vale, pues me he equivocado. Pensaba que se subía el ataque. El ataque. No sé. Y debilitado. Golpe crítico, joven. Ya podía haberlo hecho antes. Vale, pues ahí está. Wilfred ha debilitado al... Este científico, loco. Tírate para atrás. No me jodas. Pues paso la lucha contigo. Mira lo que digo. A ver cómo vamos de... Vamos... ¿Cómo va? ¿Se puede curar? Pues continu... Ah, ¿cuándo vayamos contra el líder? Sí, eso sí, eso sí. Vale. Una persona a la que hasta yo podría vencer. Pues vale. Me parece... No te digo que no, pero bueno. Otro... Bueno, a ver. La puerta está por ahí, ¿no? Sí, vale, sí. Por si acaso. Por si acaso. Carga dragón, vale. Yo la puerta la tengo ahí, por si acaso... No sé, un Caterpie me derrota. No digo que no. Pero bueno. Ahí está. Ya está, debilitado al Caterpie. ¿Por qué tenía un Caterpie? Pues bueno. Ya hemos llegado hasta el este... ¿Por qué voy ahí? Si quería ir a mochila. Hemos llegado hasta el líder del gimnasio. Vamos a curarlo aunque sea. A 71 PS. Mejor... Mejor curar que... Que arreglarse, loco. No es lo que digo. Y vamos contra... El... 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 El líder del gimnasio. Contra Blinders. Vamos a ver qué Pokémon tiene y empieza... La puerta sigue estando ahí, ¿no? Sí, sí. Sigue estando ahí la puerta. ¿Por qué tiene un Caterpie? ¿Por qué empieza con un Caterpie? Randomizado y empieza con un Caterpie. Mis 10. En serio, me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta que empiecen con un Caterpie. Si sale un Wither, en serio. Cojo y me voy. No, no, no. En serio. Como se ha ganado un Wither... Vale. Sanflora. Eh... Si... Vale, sí. Es tipo planta. Es que... ¿Por qué cambiaba Kevin? ¿Por qué cambiaba Kevin? Quería ver el ataque. ¿Por qué? En fin. Era algo de hidrobomba. No, no. Kevin, Kevin. 69. Creo que no puede atacar, pero prefiero cambiar al Wimio lo que digo. Es tipo agua. No va a morir. Ah, pues no. Ataca. Vale, es que al final... No, no pierdo, tío. Madre mía. Hidrobomba. Eso no me lo esperaba, loco. Y he hecho surf. ¿Por qué soy tan imbécil? Pues no lo sé. Tú sabrás. Ay, pachicho. Bueno, pues... Madre mía. Vamos a hacer un giro fuego, aunque hoja mágica. Esto... Esto guau. Solo digo eso. Esto guau. Si saca a Wilfredo con un hidrobomba me lo carga. Si saca a Gato con un hidrobomba me lo carga. Igual que usa. Vamos a ver. Vamos a ver. Hoja mágica. ¿Cuánto le quita? No, muy eficaz. Vale, la tormenta. Y más... El torbellino de fuego. Ay, el torbellino de fuego, loco. Vale, pues... Vamos a Arguero. Hidrobomba. Solo tienes esos dos ataques, por preguntar. Y vea, voló muy alto. Voy a... Voló muy alto. Y voló... Ah, pero que igualmente recibo. Toma hidrogana. Pues bueno. Debilitar el Sunflora. Ya me estaba... Ya me estaba... Ya estaba muy pesado. Hostia, pues es que el Sunflora me ha tocado a todos los Pokémon, eh. Y uno de más. Y un Graveler. Vamos con Luis. Sí, me la voy a jugar. Voy a usar una hiperpoción. Pero como tenga autodestrucción, me voy a quedar lento. Prepárate para comprobar la técnica que hacemos en el gimnasio de cueva. Vale, pues vamos a usar una hiper... Para que Luis se vuelva a recuperar. Niñito, me vas a usar viento y hielo. No lo sé, me esperaba autodestrucción. Mirad lo que digo. Si no recuerdo mal, tenía un Pokémon con autodestrucción yo. Por si se me complicaban las cosas. Vale, pues vamos con Surf. No sé qué iba a hacer. Fisura. ¿He visto Fisura o algo así? Vamos, debilítalo. ¿Por qué esto va lento, loco? Y se queda dos... Se habrá quedado a unos 20 o 18 PS, seguro. Aún no estoy perdido. No, 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 no. Mira, es que incluso un restaurador todito. Restaurar todito, usa. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos, debilítate, debilítate, debilítate. Sigue, sigue, sigue un poco más, un poquito más. Otro restaurador todito. ¿Pero esto qué es? Que no puede hacer nada. Que no puede hacer nada. ¿Te quieres morir? Haber saltado el crítico ahí. No debilita ya. ¿Me veo otro hiperpoción? Ah, no. Bueno, pues bueno, GG. Pues nada, pues hemos ganado al séptimo líder de gimnasio. Ahora tendremos que ir a hablar con Azul para poder intentar vencerle a él también. Ahí estamos. Me habrás derrotado, pero no me da tiempo a hablar nunca. Increíble, me consumí. Has ganado la medalla de volcán. Y ahí estamos, la medalla de volcán. Solo nos falta el movimiento sofoco. MT-50. Como no va a ser la MT-50, vamos a ver qué MT es. Es la que ahora tenemos que hacer una revancha. Y la MT-50 es hipnosis. Eso no está nada mal, yo no digo nada. Dormir al rival, pero claro. Ah, que recuerdo la... En mi antiguo juego de Pokémon. La hipnosis no me funciona. ¡Que no me llames, mamá! Pesada. Pues bueno, vamos a ir con B hasta la isla canela. Curamos los Pokémon, hablamos con Azul. Y vamos a intentar a ver si podemos llegar, aunque sea a derrotar a algunos líderes, algunos rivales suyos. Porque ese va a ser muy difícil su... ¿Por qué me he ido al PC? Que alguien me lo explique. Bueno, hola. Vamos a curarlos rápidamente. Dale, dame unos segundos. Uy. Vale, pues ya está. Todos curados. Vamos, rápido, 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 rápido. Hola, Azul. Hola, Azul. Si estás pensando en enfrentarme a mí, pásate por el gimnasio de subida verde. Te espero allí. Bueno, para quien no sepa la historia, bueno, que ya haya visto el anime de Pokémon, ¿vale? El de rojo y azul. No el de Az y todo eso, es el de rojo y azul. Como sabéis, rojo estuvo luchando contra el Team Rocket y muchas cosas. Pues supuestamente, digamos que Giovanni tenía un hijo. No sé, me diréis, ¿cómo que un hijo? Y bueno, yo lo dejo ahí al azar. Ya lo descubríais vosotros. Solo digo eso. Vale. Hola, futura leyenda. El suelo de este gimnasio no es muy seguro. Guarda el Pokémon. Que me ha gustado.